Estados Unidos vivirá mañana una de las elecciones de medio término más cerradas entre demócratas y republicanos en la historia reciente. Incluso, el mismo presidente Joe Biden ha calificado estas elecciones como claves para que siga funcionando la democracia en el país más poderoso del mundo. Esta vez, el voto de los latinos será clave en al menos 10 estados y este segmento poblacional está consciente de ello, ya que las autoridades que elijan serán los encargados en tomar decisiones de reformas migratorias, avalar leyes, así como aprobar los nombramientos del presidente. Las encuestas de diferentes entidades dan como favoritos a los republicanos para recuperar el control del Senado, donde se elegirá a 35 de los 100 integrantes, es decir, a una tercera parte de este organismo. En el caso de la Cámara Baja, son 435 legisladores los que serán electos por un periodo de dos años. El partido demócrata tiene 220 representantes, mientras que el partido republicano tiene 212 y hay tres asientos vacantes.